Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal David Biker. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con la Vento Crossmax 250 Pro 2023 y como algunos ya me lo estaban pidiendo, ya estamos con la nueva motocicleta con su precio actualmente ya para las promociones del buen fin que ya comienza desde el 18 al 21 de noviembre y como ya sabemos ya comenzaron las promociones. Pues actualmente esta motocicleta la puedes encontrar por su precio de $39,999 pesos mexicanos disponibles ya en la tienda Coppel o directamente con las agencias de Vento. Es una de las motocicletas que para mi gusto se mira bastante bien con su nuevo tablero completamente digital y con su nueva tecnología de Vento, la tecnología Ventec, lo cual es la tecnología Ventec Smart donde puedes vincular tu teléfono por medio del sistema vía Bluetooth. Al igual puedes conectar tu casco, cuenta con lo que es su alarma encendido a control remoto a distancia de 5 a 8 metros, su slider, luces exploradoras, puerto USB donde puedes cargar tu teléfono, su parrilla en la parte de atrás y de lo que me agrada bastante es el tema de iluminación. Son una iluminación completamente de LED, su tanque es de capacidad de 12 litros, su rendimiento es de 30 kilómetros. Y en cuanto al tema de llantas y frenado, freno a disco en ambas llantas, las llantas pues son como tal todo terreno, para carretera y terracería se van a desempeñar bastante pero bastante bien. Su motor es un motor de 250 centímetros cúbicos, lo cual te va a producir 18 caballos de fuerza de 5 velocidades y como algunos saben, esta es la nueva motocicleta de Vento que le hace competencia directamente a la Itálica DM 250X y al modelo de la marca Velocity, la Severus 250. Pero sin duda ante estos dos modelos de las que me llega a gustar bastante es esta versión, la nueva Crossmax 250 Pro 2023 y netamente ya en esta motocicleta pues si se lucieron completamente con su talero completamente digital y pues de la parte de los cubre puños en iluminación de LED que se mira bastante pero bastante bien y le da un muy buen toque a esta motocicleta del estilo dólar opósito. Actualmente como les estoy comentando su precio es de $39,999 pesos y para las fechas oficiales que es directamente desde el 18 al 21 de noviembre probablemente si pueda estar bajando desde $37,999 y $36,999 pesos para las personas que quieran esperarse. Y si tú sigues viendo este video ya para finales que ya pasaron las promociones pues sin duda hay que esperarse ya que las promociones se vienen directamente en diciembre en donde se estará bajando un poquito más ya la motocicleta no tanto como en estas fechas que es el mes de noviembre de las promociones de buen fin pero si te va a estar bajando bastante ya en su precio de promoción. Y bueno amigos sin nada más que decir yo soy tu amigo David Laker y déjame en los comentarios que te parece de esta nueva motocicleta que te parece de su diseño de su talero y sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete!